Me hicieron una pregunta, ¿quién fue esta mujer? Se llamaba Tomás Atito Condemaita, una heroína olvidada del país. Debería recibir más reconocimiento, pues ella tiene una historia increíble. Ella empezó como una espectadora, mirando cómo sus compañeros eran maltratados y sobreexplotados. Asesinados por los conquistadores, a ella no le gustaba eso y quería hacer algo, pero el machismo y la injusticia de la época no se lo permitían. Las injusticias jerárquicas fueron el punto de quiebre, fue ahí en el momento en el que ella se levantó y luchó. Todo el mundo necesita héroes, que digan no a la opresión, que luchen por justicia y no se dejen vencer por los que los amenazan. Cada vez que los hombres entraban a esa cueva, solo uno de cinco salían vivos. Hoy es el día, es el momento de levantarnos y hacernos respetar. La guerra no tiene punto de retorno, ahora solo podemos seguir el día. Está bien, no te detendré, estoy seguro de que serás recordada como una gran heroína. El momento de guerra cesó la violencia. De aquí en adelante veo un futuro brillante. El momento siempre fue la paz y el buen trato hacia toda su gente. Con eso en mente ganamos la guerra de Zangarará. Todo pronóstico logré retomar parte de mis tierras. Mi sueño se había hecho realidad y quería más. ¿Creíste que podíais bendecernos? El mundo nunca será equilibrado para todos. El que gana, gana. Y el que pierde, que mira qué lástima. Mi saquear es todo lo que saben hacer. La que debería sentir lástima soy yo. Yo he ayudado a mi gente mientras que ustedes repartían caos. Mientras pocas personas conocen de esta importante mujer existió. Y que gracias a ella muchas personas en el Perú ahora son libres. Tomás y a Tito lograron cosas impensables. Cosas que a la larga lograron dar un cambio significativo al país. Es por eso que su historia nunca debe ser olvidada. Hasta donde me sea posible. Ni mis mujeres ni yo dejaremos tranco de huella sin cubrir. El invasor no pasará sino sobre nuestros cadáveres. Anima a Tupac Amaru y tú no desesperes. ¡Gracias!